La Sala de la Cámara aprobó por unanimidad el proyecto que modifica el Código Sanitario para permitir que las ceremonias fúnebres de bomberos puedan efectuarse en un horario especial. El texto señala que cementerios, crematorios, casas funerarias y demás establecimientos semejantes deberán disponer en sus reglamentos internos de un horario de funcionamiento extraordinario para atender las ceremonias y horromerías nocturnas de miembros de los cuerpos de bomberos de Chile o de otras instituciones que así lo requieran previa autorización de la autoridad sanitaria. Gestos y acciones que hacen la diferencia, explicó el autor de la iniciativa Francisco Pulgar, quien recordó la historia de esta tradición. Son estos pequeños gestos, son estas pequeñas acciones que hacen la diferencia entre la empatía, el discurso y la acción que desarrollan nuestros bomberos día a día, Presidente. Los bomberos comenzaron en su historia con esta tradición en 1859, combatiendo los incendios y hoy tenemos bomberos no solamente combatiendo incendios, sino que rescatistas en zona urbana, en zona greste, en accidentes de tránsito y en un sinnúmero de tareas que desafortunadamente le ha tocado vivir producto de este sinnúmero de eventos que no ha tocado como país sufrir. Un proyecto que otorga un reconocimiento a un acto que se desarrolla hace décadas, expresó el diputado Andrés Celis. Este proyecto no es más que otorgarle un reconocimiento con rango legal a un acto que se viene desarrollando durante décadas a lo largo de nuestra historia. ¿Cómo no estar de acuerdo con regular una de las ceremonias que más ha forjado la historia de nuestra República? El Cuerpo de Bomberos de Chile y sus voluntarios actúa con gallardía y interés en cada catástrofe y accidente a los cuales se les requiere. Y el paso al descanso eterno de quien ha dado la vía o parte de ella por ayudar a un ciudadano sin conocerlo merece de esta ceremonia y de tantos otros reconocimientos posibles. La propuesta recuerda en sus fundamentos que existe una larga tradición chilena de dar sepultura nocturna a los bomberos, tanto a mártires fallecidos en actos de servicio como aquellos que formaron parte de los cuerpos de bomberos del país.